Saludos mis amigos del Piscador del Corazón Hoy les estaré trayendo un video de aquí, de este río Camus Hoy vamos a tirar en este charco a ver que salga una buena tilapa Vamos a ver si yo me deseo picar Estaremos tirando nylon y ahí poniando Ya ustedes saben, les seguiremos traigo Aquí está mi amigazo Kelvin Ahí va a lanzar el nylon Wow, qué buen tiro Kelvin Un saludo a la cámara Kelvin, a los amigos Ya ustedes saben, ese otro pescador del corazón También ahí tiene un canal, le llaman Vida Aventurera Ya ustedes saben, quieren suscribirse, ya lo buscan Y se suscriben Vean qué hermoso esposo Allá está Y guarida Amigo, hasta aquí llegó el video de hoy Les muestro lo que se pudo agarrar con el pombo El que con nylon no quiso picar el peor Ya ustedes saben Aquí estamos en este río Camus Un hermoso río Salen buenas tilapias aquí de buen tamaño Bonito charco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!